Pero hermano, dame si te digo Juan José, eres chato pero amigo, Juan José, tu futuro va conmigo, Juan José, no te digo porque sé. Es muy feliz cuando me ando viendo con el amigo, Juan José, perdóname si te digo Juan José, eres chato pero amigo, Juan José, tu futuro va conmigo, Juan José. Yo te digo porque sé, es muy feliz cuando me ando viendo con el amigo, Juan José. Juan José.